Y el presidente Medina entregó dos centros educativos en los sectores El Almirante y La Grúa, en Santo Domingo Este. La escuela primaria Concepción Bona y la escuela Los Alfonsos fueron construidas por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado con una inversión superior a los 91 millones de pesos. Que la calidad educativa ahora implica que hagamos un gran esfuerzo todos unidos, padres, estudiantes y obviamente profesores. Estos centros beneficiarán a 60 mil estudiantes de varias comunidades de Santo Domingo Este. Con la entrega de estos dos planteles suman 78 las aulas en la jornada escolar de Tanda Extendida.